Es un momento especial, venimos de dos derrotas, más de tres derrotas que duelen, pero es importante mantener la calma, saber que tenemos equipo para dar vuelta a esta situación. Estamos muy confiados y en nuestra cabeza no pasa otra cosa que salir a ganar el próximo partido y lo demás que viene. Todo el mundo habla y todo el mundo candidatea, en este caso a San Lorenzo, y después cuando no se dan los resultados se habla de que quizás es el peor equipo. Nosotros somos conscientes que ni al principio éramos los mejores, ni ahora somos los peores. Somos un equipo que ahora quiere salir adelante, que quiere empezar a ganar, dar vuelta a esta situación y estamos confiados de eso. ¿Cómo imaginás lo que se viene ante River y qué análisis haces de la derrota ante Quilmes? Imagino que va a ser un partido sumamente difícil. Ellos, por lo que vi el partido pasado, van a querer cuidar el resultado. Me parece que San Lorenzo salió siempre a atacar e intentar hacer daño. Obviamente que después que River consiguió el gol, se replegó un poco y cuidó ese uno. Y bueno, fue difícil entrarle. Más allá de que tuvimos mayor posesión de pelota, que intentamos atacar todo el tiempo, bueno, no se dio. Y en la derrota con Quilmes creo que el equipo dejó todo, le faltó un gol más, le faltó ser más incisivo. Pero creemos que si bien no se puede decir que se hizo un buen trabajo porque no se ganó, estamos confiados en lo que va a venir. Creemos en este trabajo, creemos en lo que el técnico nos dice. Y bueno, creo que con esa confianza vamos a dar vuelta este momento. Creo que es importante tener en nuestra mente que San Lorenzo es un grande y que tiene que salir a ganar siempre. Así que hay que dar vuelta a la página, hay que pensar en positivo, trabajar, hablar menos y demostrar dentro de la cancha. Satisfecho no, no estoy porque para mí el fútbol es un todo. No es solo personalmente hacer goles, sino que mi equipo ande bien, que mi equipo gane. Y bueno, creo que como premio a eso el gol viene bien para un delantero. Pero satisfecho no estoy nunca si no gano.